Meditación con el Arcángel Uriel Rayo Oro Rubí Para hacer prosperar un proyecto Convoca al Arcángel Uriel Visualízate cubierto por el Rayo Oro Rubí Desde la cabeza, corona a los pies Visualiza el proyecto que deseas que sea bendecido Visualiza ese proyecto envuelto en un papel regalo o como lo desees Pon ese proyecto en tus manos Cúbrelo con el Rayo Oro Rubí Y entrégalo a la luz Agradece al Arcángel Uriel por su asistencia Agradece al Arcángel Uriel